Necesitan personas como yo Necesitan personas como yo Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos Y decir ese es el malo Dímelo clica ¿Ustedes que son? Los A.T.K. Los respetados Y Y Hay un tipo de malo por aquí Así que no se muevan De Colombia Venecoca de la misma Cali Cuentos kilos en el barrio Con todos mis zombies Mis pendejos mexicanos contando La mercad No te metas en el juego ganan los A.T.K. Todos mis mulatos Están en el Quilero Tengo un 33 Porche esto se pone feo Dueños de la empresa nunca fuimos Los soldados Tengo A.T.K. controlando Este es su legado Yo nunca bajo pero el barrio Más fuerte No te metas con la ganga respondo con la C De Colombia Venecoca de la misma Cali Cuentos kilos en el barrio Con todos mis zombies Mis pendejos mexicanos contando la mercad No te matas en el juego ganan los A.T.K. Todos mis mulatos están en el Quilero Tengo un 33 Porche esto se pone feo Dueños de la empresa nunca fuimos los soldados Tengo A.T.K. controlando Este es su legado Me polla a tu bitch Estoy en the club Tu nero es un snitch No está en tu hot Algunos de mis latinos les encarcelaron Y mi gatillo pa' vengarme ya está preparado Clica allí está con yo Pa' hacer respetar Estamos en el rancho tuya no puede pasar Todos los kilos que te llegan vienen con mi sello Mientras yo estoy como Pablo tu simple camello De Colombia viene coca de la misma Cali Cuentos kilos en el barrio con dos amis o mix Mis pendejos mexicanos contando la mercad No te metas en el juego ganan los A.T.K. Todos mis mulatos están en el Quilero Tengo un 33 porche esto se pone feo Dueños de la empresa nunca fuimos los soldados Tengo A.T.K. controlando este es su legado En mi nariz hay más dinero que en tu cuello Como Montana siempre estoy prendiendo feo Yeah